El trabajo se ha venido acompañando de estos deseos. Representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en El Salvador dieron a conocer sus aportes al estudio del proyecto de ley del Sistema Nacional de Salud, destacando que la propuesta debe ser centrada en las necesidades que la red pública tiene para ofrecer un mejor servicio a la población. El Salvador es uno de los 16 países a nivel global que tiene un compromiso con la Agenda 2030, con la implementación acelerada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de esos es el número 3, que es Salud y Bienestar, y dentro de esos, el de la meta 3.8, que tiene que ver con acceso y cobertura, es un compromiso de país. Lo importante es procurar que las poblaciones, las personas en los países, puedan tener mecanismos que le garanticen ese acceso a los servicios de salud. Y finalmente, de manera más reciente, una declaración de nuestro actual director general de la OMS, Pedro Adhanón, que plantea que el acceso y la cobertura universal constituyen un hito importante de todos los países, contributivo al desarrollo y al bienestar social y económico de los países. Los parlamentarios explicaron que la propuesta en estudio presenta alternativas para que las instituciones pertenecientes al sistema nacional supere la eliminación de obstáculos legales en la compra de medicamentos. De igual manera, se dijo que la parte financiera deberá ser estudiada para que sea equitativa en todas las dependencias de salud pública. Quizás de los temas que más nos preocupan es sobre el modelo de financiamiento, cómo unificarlo, ¿verdad? Por el alto grado de dispersión que tienen los servicios, por el costo per cápita en materia de salud, la diferencia entre lo que es el tema del sistema de bienestar magisterial, que asignan, no sé si 300 dólares per cápita, no sé cuánto, puedo estar equivocado y compararlo con el Ministerio de Salud. Nuestro objetivo principal con el avance de la legislación debe estar encaminado a garantizar el acceso y la cobertura universal de los servicios. Ese es el objetivo fundamental con el cual venimos trabajando y que creemos que la legislación debe de fortalecer este esfuerzo del Ministerio para darle el soporte jurídico que tenemos. Finalmente, los parlamentarios manifestaron que las opiniones y observaciones presentadas serán tomadas en cuenta cuando se desarrolle el análisis del articulado, lo cual será la próxima semana en reunión de trabajo. Informo para TVL Noticias, Alba de Leyva.